This is the remix For that How do you like this? Hace rato que te noto curiosa Parece que estas buscando aquí y yo Te pide y te de de lo mio Que te quite el frio, bebé Te comería completa Te lo pesa la cabeza, bebé Yo tengo la receta Nadie lo hace, nadie lo hace como yo Me curaré Con mis brazos yo te amarraré En la noche no te soltaré Esta vez voy a ser el orden No de lo tuyo Yo me curaré Con mis brazos yo te amarraré En la noche no te soltaré Esta vez voy a ser el orden No de lo tuyo Yo sin pensar te daría Esa canción con la mejor melodía En tu piel un poema escribiría Pa' que te acuerdes de mí En esta vida hay otras vidas Contigo es diferente Solo tenerte cerca me daña la mente Entre tus pantalón algo me tiene ardiente Dime ¿Qué vamos a hacer? Dime qué vamos a hacer Quiero tocarte eternamente Eso pasó Tú y yo Prendiendo el fuego que tenemos Dos Tú y yo Prendiendo el fuego que tenemos Me curaré En mis brazos yo te amarraré En la cama y no te soltaré Esta vez voy a ser el orden No de lo tuyo Yo me curaré En mis brazos yo te amarraré En la noche no te soltaré Esta vez voy a ser el orden No de lo tuyo Fui yo y quemaste esa curiosidad Te pillé y te atrapé Que en la oscuridad Subí el volumen duro duro del radio El bajo azotando Y ahí fue el que te di Ahora somos dos Tú y yo Prendiendo el fuego que tenemos Dos Tú y yo Prendiendo el fuego que tenemos Hace rato que te noto curiosa Parece que estás buscando aquí yo Te pide y te dé de lo mío Que te quite el frío Bebé Te comería completa Te lo beso en la cabeza Yo tengo la receta Nadie lo hace Nadie lo hace como yo Yo me curaré Con mis brazos yo te amarraré En la noche no te soltaré Esta vez voy a ser el orden No de lo tuyo Yo me curaré En mis brazos yo te amarraré En la noche no te soltaré Esta vez voy a ser yo el dueño de lo tuyo Yo Yo sin chiles J.Kiles Una promesa Sky rompiendo Bosti Infinity Music Rich Music Menú El ingeniero Bostúcar Le deslo Comandita No promes Dí malo Sky Dí malo Mozy Oye It's Atlantic Music El ingeniero Traje Oye 18 Tens El ingeniero Tens El ingeniero El ingeniero ¡Suscríbete!